Brian, Alejandra y Amanda, ganadores de nueve preseas en los Juegos Escolares de 2022, ahora en la categoría de 12 años con vista a la próxima cita de los colegiales de 2023. Aún desde la etapa de preparación física general, sin poder entrar en la piscina, sus propósitos son los de mantener o mejorar los resultados precedentes. Yo cogí cinco medallas, cuatro en el Rebo y un año en el evento individual. ¿Y cómo te estás preparando para los próximos Juegos Escolares? Me voy preparando bien, los entrenamientos son buenos, suficientes para mejorar. Y para el próximo año pienso coger más medallas. Pienso lograr bajar mis tiempos y ser campeón nacional en fecho. En este Juego Escolares cogí cuatro medallas, dos en el Rebo y dos individuales. Y para este año en los Juegos Escolares pienso bajar mis tiempos y hacer mejores tiempos y coger más medallas. Bueno, en este año yo cogí dos medallas de plata y para el próximo año pienso coger más medallas individuales y en relevo y bajar mis tiempos. Desde el año pasado el grupo, ellos son los tres medallistas, fueron con 11 años. Y en esta categoría lo que tenemos que mantener es mejorar el resultado. Jaime Rosbiera, quien prepara a estos bisoños desde el año anterior, nos cuenta los resultados en la versión precedente y las expectativas para el próximo compromiso, además de la importancia de las pruebas técnicas. Mejorar técnicamente porque ahora en 12 años la prueba es, tenemos una prueba que es técnica y es la que le da más punto a la provincia, entonces tenemos que trabajar en base a eso. La natación sinfoguera, con resultados discretos en los Juegos Escolares y Juveniles, que presente figuras jóvenes con destaque a nivel nacional, pese a las limitaciones con las piscinas para los entrenamientos desde la base durante la última década, evidencia el trabajo de quienes como entrenadores saben suplir las deficiencias. Desde Sinfogo, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.